Hola amigos, bienvenidos un día más aquí a mi canal Estrellita Creativa. En el día de hoy vamos a aprender a hacer este hermoso gorro. Es un gorro muy sencillo, muy fácil de hacer. Espero que se motiven y lo hagan. No les dejo moldes porque no los necesitamos. Solamente tenemos que tomar la medida de la persona a la cual le vamos a elaborar este lindo y hermoso gorro. Bueno, de igual forma quiero enviar un saludo muy especial a Eder Vuelvas y a Liz Hernández de la ciudad de Cartagena. Un abracito y de igual forma para todos, para todos un saludo muy especial. Bueno, y por último, no olviden que la lista de materiales queda aquí abajo en la cajita de descripción. Ahora sí, empecemos. Bueno, vamos a empezar a elaborar nuestro gorrito. Ya ustedes deciden la medida. ¿Por qué vamos a hacer este gorrito? Porque muchas de nosotras tenemos nietos, sobrinos, tenemos hijos. Entonces es bonito hacerles un gorrito navideño. Entonces lo primero que vamos a mirar son los materiales. Vamos a utilizar fleece del color que ustedes quieran. Vamos a utilizar, yo en este caso voy a utilizar este aplique. Miren, es un aplique bien lindo que viene con adhesivo para fijarlo en el gorro. Vamos a utilizar un cordoncito de estos para amarrar nuestro gorro. Vamos a utilizar dos cascabeles. Miren, también vamos a necesitar millaré. Bien bonito. Vamos a utilizar silicona. Un briquet, porque lo necesitamos para quemar las punticas del hilo. Gel escarchado. Aguja e hilo. Y un metro, ¿no? Tenemos que tener un metro. Yo voy a hacer un gorrito para un niño por ahí de cinco años. Ustedes van a tomar la medida del gorro para los niños, ¿no? O para cualquier persona. Entonces lo que tenemos que hacer es coger el metro y vamos a tomar acá la medida. En este caso aquí es 54 centímetros. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a medir desde aquí, desde el centro hasta aquí abajo de la orejita, el largo del gorro. Son 17 centímetros, pero le vamos a dejar de estos 17 hacia abajo, le vamos a dejar otros 6 centímetros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis centímetros más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacerle un dobladillo a este gorro. También, después de que hagamos esta medida y la tengamos ya más o menos definida, vamos a dejarle aquí otros 6 centímetros. Miren, 6 centímetros, porque aquí van a ir los flecos. Así tomamos la medida de nuestro gorro. Bueno, ahora sí, entonces vamos a cortar el rectángulo. Miren, aquí yo ya lo tengo listo. Entonces, miren, el ancho vamos a tomar los 54 centímetros que yo medí en la talla de la cabeza. Y de largo vamos a tomar los 29 centímetros. ¿Por qué? Porque dejé 6 aquí, acuérdense, aquí son 17 centímetros y de aquí a acá son los 6 centímetros que es el borde del gorro, lo que vamos a recoger. Bueno, ya como lo tenemos listo, entonces, ¿qué hago? Lo voy a doblar aquí. Miren que es sencillito. Lo doblo acá y lo voy a coser desde aquí hasta acá con puntada cruzada que nos quede bien tupidito como les he enseñado en los anteriores tutoriales. Bueno, listo, miren, aquí yo ya lo cosí de aquí a acá. Aquí le vamos a doblar, acuérdense que aquí dejamos unos centímetros, entonces le vamos a doblar para coger el dobladillito. Y empezamos a trabajarlo así, bien sencillito, miren. Es coger el dobladillo a todo el gorrito, a todo alrededor. Miren, así, bien bonito. Tratemos de que no se nos salga la puntada al otro lado. Y así lo llevamos todo alrededor hasta llegar acá. Bueno, miren, yo ya aquí le cogí el dobladillito. ¿Sí ven? Miren, por eso es que nos toca dejar unos centímetros después de los 17 que tomamos como medida para coger el dobladillito. Entonces ya nos quedó ahí listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a voltear. Lo volteamos, buscamos bien el centro y lo ubicamos ahí bien, que nos quede en el centro. Lo colocamos así. Y aquí es donde yo voy a coger el aplique. Miren, aquí lo tengo. Aquí tengo el aplique. Entonces se lo vamos a colocar a nuestro gorrito. Para este aplique, como tiene adhesivo, necesita calor. Hay una máquina que mucha gente la utiliza para fijar estos apliques, pero como yo no la tengo, pues lo vamos a hacer con una plancha. Entonces no olvidemos, entre los materiales también vamos a necesitar la plancha y vamos a necesitar un pañito como este, preferible que sea dacron. Entonces yo llego, coloco el aplique. Entonces ya lo tengo ahí listo, miren. Miren, ahí está bien lindo. Y ahora pongo aquí la tela. Miren, y lo que voy a hacer es ponerle calor. Así, no lo voy a coger así o así. No, vamos a ponerle calor así, con cuidadito. Miren, por todos los laditos. Ya cuando lo tengamos fijo, entonces sí le vamos a pasar un poquito de calor así, pero bien suave. Miren, ya cuando lo tengamos fijo, entonces sí le vamos a pasar un poquito de calor así, pero bien suave. Eso nos demoramos por ahí, ¿qué les digo yo? Unos cinco, seis minuticos colocando el calor. Ahora sí podemos hacerle así, suave. No es duro o rápido, no, suavecito. Le vamos haciendo así para que nos quede bien fijo ese dibujo en nuestra tela. Retiramos la plancha y vamos a ver cómo nos está quedando. Miren. Ahí nos está funcionando la lucecita. Nosotros miramos acá, revisamos los laditos, que nos haya quedado bien fijo el aplique. Miren. Ahí está perfecto. Miren. Ahí nos quedó hermoso. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya teniendo aquí nuestro aplique bien fijo en la tela, vamos a hacerle aquí unos flequitos. Llego aquí a la esquina y también le vamos a cortar acá. Aquí donde inicié, también le vamos a cortar. Y listo. Miren, ya lo tengo ahí con nuestros flequitos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ponérselo a la cabeza. Ahora lo vamos a colocar aquí en la cabeza. Y lo voy a fijar acá. Lo voy a amarrar acá con nuestro cordón. Miren. Así. Lo agarro acá. Miren que es un gorrito sencillo, no tenemos la máquina, es muy costosa. Por eso yo lo estoy haciendo con la plancha, para que ustedes se den cuenta que no necesariamente tenemos que tener esos instrumentos como tan costosos, no, sino que los podemos trabajar también así en el hogar, sin tanto complique. Cojo ahora el lacito y lo voy a amarrar acá, bien bonito, para ponerle los cascabeles. Aquí también ya le hice un moñito, un moñito sencillo. Aquí cojo las punticas y con un briquet le voy a quemar las punticas. Miren. Aquí quemo la otra puntica. Eso no es sino una pasadita y ya. Ahora cojo el cascabel. Como este cordón es un poco grueso, entonces le voy a poner un poquito de silicona aquí en el huequito. Ahí. Y me ayudo con una aguja capotera. Así. Y lo voy a guardar aquí. Miren. Miren. Bueno, aquí ya hemos fijado, miren, los dos cascabelitos. Le colocamos un poquito de silicona aquí, aquí otra y vamos a dejar secar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar de decorarlo. Vamos a ponerle unas estrellitas por acá, por acá, aquí también. Vamos a colocarle estrellitas para que nos quede bien lindo. Esto lo vamos a hacer con gel escarchado. Bueno, miren, así, estrellitas así vamos a hacer. Y las vamos a dejar más bien separaditas, no que nos queden tan unidas. Es para decorar nuestro gorrito. Así la vamos haciendo y le ponemos más punticos por aquí, miren, punticos bien bonitos, así bien redonditos. Aquí vamos a arreglar este que me quedó como un poquito torcidito. Y seguimos llenando todo nuestro gorrito de esto y ya ahorita rebordeamos el dibujo. Bueno, aquí yo ya terminé de decorar el gorro, miren. Le pusimos todos estos puntos y le hicimos las estrellas. También le coloqué punticos aquí en los flecos para que se nos vea bien lindo. Como les digo, esa es creatividad de cada una, ¿no? No necesariamente tienen que tener el aplique para hacer el gorro, ¿no? Lo pueden hacer diferente, como ustedes quieran. Simplemente es una idea que yo les doy por si quieren decorarlo de esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rebordear todo nuestro aplique por este ladito para que se nos vea mejor. No lo hice antes de fijarlo a la tela porque entonces en el momento de que coloque la plancha se nos va a perder el brillante, ¿no? El rebordeador. Entonces mejor lo hacemos después de que ya esté fijo el dibujo. Y vamos a hacer también unos retoques en la ropita de los minis. Bueno, y por último vamos a colocarle este millaré aquí alrededor y así terminamos de decorar el gorro. Entonces vamos a empezar aquí atrás. Aquí en la costura, ahí empezamos a colocar el millaré. Aquí en este ladito. Es un bordecito como para darle el último toque al gorro. Y terminamos aquí encima. Remontamos un poquito el millaré. Le hacemos un poquito de presión y vamos a esperar que nos seque un poquito. Y así terminamos nuestro lindo y hermoso gorrito. Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar sus comentarios. Para mí son muy importantes. De pronto no los contesto inmediatamente. Pero, así me demoré un poquito, pero los estoy respondiendo todos. No olviden darle like si te gustó este video. Y tocar la campanita para las nuevas notificaciones de mis nuevos videos. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video